que perdieron hoy y los hinchas de boca también y esto es el chamamer al estilo de los auténticos y directamente desde el escenario Miguel Yonar y para el chino hincha de boca el chino mi amigo ¡Eso! ¡Largar! ¡Ahí estamos! ¡Vamos tres! ¡Fuerza! Y un saludo a los amigos de los brillantes latinos ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos amigos de Cafasante! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba! 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 ¡Arrib que me hace padecer, yo quisiera que tu labio a mi me diga, que me entregue para siempre el corazón, no me importa que tu estés en otros brazos, estoy enloquecido y perdido por tu amor, eres un compañero para siempre, porque te quiero con todo el corazón, viviremos muy felices en nuestro lecho, y así compartiremos la dicha entre los dos y así compartiremos la dicha entre los dos y ahora vamos a ir con el permiso de todos los caballeros a la voz romántica de los superchavos el amigo Roberto Rafael, el rito de las chicas solteras, a ver y ahí está la chica de barrio Cataniares vamos a las cuerpitas y soy soy y claro que sí que pasamos las luces vamos no puedo ver el tren partir Y tu triste mirar, recuerdo aquellas lágrimas Volveré, volveré, volveré La cara ya dice, espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Volveré, volveré, volveré Y como dicen todos, amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Sin ser mi siempre, amor, volveré Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Sin ser mi siempre, amor, volveré Sabes, amor, aunque pasen los días, los meses y los años Siempre te recordaré Y te lo dicen los auténticos ¡Súper Chavo! Y eso, abrazadito, abrazadito Claro que sí Con más sabor ¡Vamos Chino! Y vamos a seguir chamameseando al estilo de los ¡Súper Chavo! ¡Y eso! ¡Vamos con las luces! ¡Andrés! ¿Qué pasa con las luces, ché? ¡Te hace calor! ¡Ay, que pagas más! ¡Epa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abrazadito, abrazadito! ¡Apagas! ¡Así! ¡Apagas las luces, gordo! ¡Mueva, mueva! ¡Y para Compu López! ¡Apagas! ¡Y eso, eso! ¡Opa! ¡Y con los chavos! ¡Apagas las chicas lindas de Rosario de Lerma! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Vamos, Juancito! ¡Y eso! ¡Y vámonos a seguir! ¡Vámonos a seguir! ¡Vámonos a seguir! ¡Andrés! ¡Seguimos gozando, seguimos bailando! ¡Sigue el saludo! ¡Bravo que sí! ¡Y esto suena! ¡Y al estilo de los Super Chavo! ¡Vámonos a seguir! ¡Vámonos a seguir! ¡Vámonos a seguir! ¡Esa no anda! ¡Bien! ¡Y con más sabor! ¡Vamos! ¡Vámonos a seguir! ¡Y para los amigos! Soy aquel que te juró nunca olvidarte El esclavo de tu amor y el amante Soy el fuego de la hoguera de tu corazón El que guarda el secreto, el secreto de nuestro amor Me cansé Y ahí está el amigo Popeyes ¡Mueva, mueva, mueva! Y para Compu López Vamos saltando, saltando Y con los llavos ¡Vamos los gauchos! Y para ti cositas ricas Para los carniceros borrachos Todos me desprecian porque soy un borracho Soy un hombre perdido, entregado al licor Pago solo por el mundo, estoy abandonado Vivo desamparado, vivo hebreo de dolor La que hice con el alma y destruyó mi vida Ella grabó en mi pecho la flor de la ilusión Quiero aturdirme, pensar que ya no existe Y siento que borracho más me duele su traición Otra copa por favor Otra copa por favor Otra más para borrar La trampa de una infiel mujer Maldito alcohol me hace llorar Otra copa de PP Otra más para borrar Los falsos besos que me dio Bebiendo su recuerdo Bebiendo su recuerdo Y de matar Los falsos besos que me dio Bebiendo su recuerdo Y de matar Ahora sí vamos a borrar Al chino Chino borracho Salud, salud Y para el amigo Pansa Ahí está mi amigo Pansa Y su nueva Nubia Correcto No pienses mal Si te bebo borracho No pienses mal Si bebo sin control Es que no saben que llevo un sufrimiento Y busco alivios en el maldito alcohol Porque la quise maldigo a ver la mano Por una perdida Por una perdida camino a la perdición Traiga licor que me hace daño Si te bebo sin control No me hace daño Y busco alivios en el maldito alcohol Y busco alivios en el maldito alcohol Y busco alivios en el maldito alcohol A un caucho por dinero A un caucho por dinero Vendió su corazón A un caucho por dinero Vendió su corazón Y busco alivios en el maldito alcohol Borracho Borracho Y para mi novedad Y para mi novedad Para ti ahorita La eléctrica Gracias por tu amistad mi amor Y con los chavos Y eso como te gusta Fuerza Fuerza Y que se que la alegría Para la pena olvidar Despidamos el año viejo Y todo el mundo a cantar Chao, chao, chao Año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, chao, chao Año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Yo te despido Yo te despido Año viejo Me está a brindar Tus recuerdos Yo te recibo Año nuevo Bien borrachito Y con sueño Chao, chao, chao Año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, chao, chao Año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Y a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Quién se anima a ser un chavucay? Chinito, chinito ¡Eso! Y con los chavos A seguirlo haciendo Si tienes algún amor Y no sabes dónde fue Si se marchitó la flor Le vamos a decir qué hacer Si la mina se fugó Y no sabes dónde fue Si te dijeron adiós Le vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Mira que los chavos quieren fermer Vene a divertirte en esta de diez Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Mira que los chavos quieren fermer Vene a divertirte en esta de diez ¡Epa! Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Si viene la cumbia ¡Epa! Ahí nos va enganzadita compadre la cumbia ¡Epa! Vamos, vamos ¡Fuerza! Para todos los gauchos, pasaneros ¡Fuerza! 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 Ahí nomás Ahí nomás las parejas A ver Seguimos Con el ritmo de los superchavos Y este tema que dice Más o menos así Las palmas Quiro palmas Quiro palmas ¿Dónde están los hinchas de Juventud Antoniana? Y los hinchas del Cuervo como yo Las palmas Los hinchas del Cuervo Y las palmas Los hinchas del Cuervo Y las palmas Los hinchas del Cuervo ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Que mueva! ¡Que mueva! ¡Sensei! ¡Fuerza! ¡Vámonos hinchas del Río Ahí está bailando y bailando ¡Con el sabor! ¡Claro que sí! Y tú te dices ¡Copu López! ¡A seguir gozando! ¡Sí! Y seguimos con la cumbia Y seguimos el estilo de los superchavos Seguimos con las palmas Las palmas Las palmas Campos Quijianos ¡Fuerza! 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 ¡Estuvo cumpliendo años! ¡Muchas felicidades! ¡Eso! ¡Así! ¡Rica! ¡Andrés! ¡Vamos bailando, bailando, bailando! ¡Mueve la florita! ¡Mueve la florita! Y para ti cosita ¡Mica! ¡A seguir gozando! Y quiero ver dónde están Los hinchas de River A ver Y las palmas Los hinchas de River Quiero un palmas Los hinchas de River Quiero un palmas Los hinchas de River Y los hinchas de Boca ¿Dónde están? Y los hinchas de Boca ¿Dónde están las palmas los hinchas de boca? ¡Quiero un palmo a los hinchas de boca! Y ahora sí ¡Y eso! ¡Prende la luz! ¡Sí! ¡Te lo dije! ¡Sí, tira! ¡Sí, sí! ¿Cuánto sale? ¡Ay! ¡Y eso! ¡Alcahuete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alegría, alegría! ¡Y eso! ¡Con más sabor! ¡Hey! ¡Así! ¡Alegría! ¡Bien! ¡Olegría! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a ir, seguimos con el ritmo Arriba, 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 vamos palmas, palmas, palmas Canta Roberto Rafael, para mi amigo Panza y su nueva gloria Y el grito de las chicas solteras, a ver Y con los chavos ¿Cómo te gusta? Sí, 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 sí Ya va, ya voy Solo una noche Te tuve tan solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Duermo de sirena Tan bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro ¡Ven, eso! ¡Haz de ti lo fundo! ¡Ven, eso! Música Solo una noche Te quise tan solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Tan bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro ¡Wepa! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que decíamos! Y ahora sí Vamos a levantar un poquito el vuelo Y de esta manera nos vamos despidiendo Para mis amigos Como bailan de lindo, che Lo estaba viendo hace rato Hermosa Y te lo dicen Los Super El Chamos ¡Eso! Y para el Chinito Marín ¡Feliz cumpleaños, mi hermano! Moviendo la cinturita Vamos las chicas Y arriba mueva, 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 mueva ¡Sí, sí, sí, sí! ¡YouTube! Y tú que dices Roberto Buertas Pido a Dios por este amor No sientas más temor No sientas más temor Nuestro hijo vendrá Nadie nos lo quitará Si lo hicimos los dos Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios El niño crecerá Nadie nos lo quitará Como el viento Que nunca se detiene Como el río Que siempre busca de mar Nuestro hijo vendrá y verás Que nos dará felicidad Nuestro hijo nos subirá Cada día más mal se va Nuestro hijo venda y verás Que nos dará felicidad Nuestro hijo nos unirá Cada día más, más y más Ya tú sabes ¡Mamén! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Y seguimos con la palma arriba Nos vamos Subimos, subimos, subimos Nos vamos, nos vamos Sí, vamos Y nos vamos Llegó Jemús Y el grito de la chica soltera Y el grito de la chica soltera Y el grito de la chica soltera Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita ¡Nueva! Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias En este gran escenario Miguelito General Los Super ¡Chao! Y se da hasta siempre Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Chao, chao, chao! Muchas gracias El saludo a GBR Y se da hasta la próxima ¡Chao, chao, 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 bombo! ¡Nos vamos! Y como ya volcamos A seguirnos hablando ¡Así!